vamos a estar insiste e insiste en el asunto de la lectura y fíjense nada más aquí tengo algo en mis manos que me gusta mucho y dice el interés general debe dominar sobre los intereses especiales el hombre justo cree que la riqueza creada en la esfera del trabajo debe dominar sobre el poder del dinero es de stefan gesell indignados este documento es el que hizo toda una movilización en españa sobre los indignados que actualmente en parís se está viviendo también una primavera francesa de indignados por la reforma laboral que hay en francia y bueno este documento yo se los recomiendo muchísimo que lo busquen hay muchísimas muchísimas presentaciones es muy barato dice un alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica ya lo tienen ahí pues bueno para que luego lo chequen hay otra recomendación alguna vez lo habíamos dicho pero lo tenemos ahora aquí súper bueno para ustedes va a ser difícil que lo encuentren tienen que ir a las librerías tienen que pedirlo sabemos que si hay el asunto que no se mueve mucho y es este el pueblo que no quería crecer de kram antaki este libro está editado por joaquín este mortis y bueno pues es una gran 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 referencia para comprender lo que somos en este país en este libro y kram que es esta sirio mexicana nos platica sobre lo que ella ve cuando llega a méxico y ve que hay mucho egoísmo que la gente no quiere salir adelante que les vale madre lo que pasa a un lado entonces dice el pueblo que no quería crecer esos somos nosotros ahora lo hace kram antaki en un tiempo en que las que trae gobernación dijo que como se iba a publicarlo en contra de méxico wey entonces no lo sacó con su nombre lo sacaron con polivio de arcadia y actualmente ya se encuentra pues con su nombre para que lo busquen uno más aquí está es este pues bastante interesante ya lo hemos comentado pero se los quiero enseñar méxico democracia interrumpida de lorenzo meyer con el prólogo de lorenzo meyer esta es una edición de grijalvo con proceso entonces búsquenla porque está está muy bueno y tenemos más ahora me puse a revisar algunas cosas que necesitamos en todos los comités de morena este por favor o sea y es para que lo tengan ahí para dormir con él todo el tiempo despertarte y volverlo a leer y volverlo a leer y volverlo a leer llévatelo al baño este leerlo en el camión y donde sea y ve haciendo analogías con todo lo que es la estrategia de lo que tenemos que hacer para las elecciones ok este cypher punk cypher punks de julian assange ojalá que también se pongan a leer a este hombre ya es no den porque nos están hablando sobre lo terrible que está haciendo la invasión a la privacidad de la gente en todos lados del mundo uno que también necesitamos pero con urgencia releer y releer y releer es a volter pero en fernando sabater saca este libro que se llama volter contra los fanáticos es un gran material para que entendamos un poquito más lo que está ocurriendo en el mundo sale después de lo que pasó con charlie gecko allá en en parís pero bueno que hay muchas citas de de volter y por ejemplo dice no es el sistema del todo está bien cuando ya saben que el gobierno dice todo está bien no representa al autor de toda la naturaleza sino a un rey poderoso y malhechor al que no le preocupa costarle la vida a 400 costarle quitarle pues la vida a 400 o 500 mil hombres mientras los demás arrastran sus vidas entre hambrunas y lágrimas con tal de que él pueda llevar a cabo sus designios porque volter es tan importante pues porque la verdad volter combate muchísimo todo el asunto de las religiones todo el asunto de las ideologías absurdamente locas que se clavan muy fuerte de humberto eco número 0 para que entendamos bastante sobre la comunicación contemporánea yo no leo novela voy a hacer un comentario que va a arderle algunos este la novela pues es la literatura de los burgueses pero pues está chido leer de pronto alguna novelita no esté como que de pronto la gente culta es la que le novela no 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 también hay ensayos también hay poesía y aquí pues ahora recomendamos una novela que está muy bien hecho pues es humberto eco entonces para que le echen ojito son materiales que pueden estar leyendo simultáneamente luego por ejemplo en el libro de lo viejo pues se buscan política de amistóteles o sea hay hay manera hay manera de leer hay manera de compartir los textos nos dicen que por qué no recomendamos de dónde estar bajando libros honestamente yo no soy partidario de eso yo prefiero esto no porque más me dedico a sembrar libros me dedico a hacer bibliotecas pues me gusta más esto además pues seré de los antiguos que me gusta cómo huele no el libro este tocar no más porque puedes leerlo en cualquier lado no necesito de la energía eléctrica puedo hacerlo como yo quiera y pues ya saben los libros son para subrayarse para anotarse para prestarse para intercambiarse el libro no es un objeto de valor su valor reside en el conocimiento que ofrecen y en la manera en que nosotros podemos aplicar el conocimiento de los libros así que pues todos a leer porque si no leemos nos apeñamos y si nos apeñamos nos chingamos